Buenas sean todos, bienvenidos, hablemos del juego, hoy con lo que dejó la última fecha del fútbol colombiano la que se disputó en el fin de semana, de Semana Santa, con el señor Cristian Pinzón ya lo ven ahí con el escudo de Millonarios, Millonarios que ganó, revivió, por eso ustedes en la miniatura ven que revivió Carlos Alemán, con el escudo del Independiente Santa Fe, Santa Fe que retomó el triunfo, lo voy a perder en el Clásico Bogotano eso no ha pasado, eso es la fecha 15, no ha pasado, eso es en el futuro, estamos en la 14 eso no ha pasado, no pasó, Facundo Agüero es el único argentino boludo que existe, bueno no pasa nada el señor Oscar Tobón, un equipo ganó, nacional, cuatro escudos, cuatro escudos no, aparecen dos más nacionales que le ganó Envigado, poneme también del equipo que ganó 4-2, poneme el de Envigado y si quieres poneme el de Leones también, cinco equipos acá papá no, el de Leones el otro año puede estar en un programa con Espinal y hablan de la B si quieres y el cuadro y Deportivo Independiente Medellín que fue vapuleado 4-1 en Atalacio por el América de Cali cuyo escudo está ahí al lado del señor Espinal, señala cuatro Espinal, han descarado, han descarado o cuatro por los que recibió el Deportivo Cali contra Aguilatoras ganarle a Tobón siempre era un placer ah, pero yo también te gané al descarado pues me ganaste en dónde ah, y quién habla es Inchaquilas y quién habla con los Lourdes del Junior Inchaquilas también no es ni presente Inchaquilas también pero bueno como siempre y voy a ir rápido orden cronológico y otra vez el Junior empezó primero porque el Junior lo tiene matriculado los viernes jugó gran comentarista de ese partido tentacional, tremendo junto al señor Tito Bucetti estuvo el señor Carlos Alemán, es verdad ¿quieres decir algo del partido? si quieres antes de que entre yo dices tú algo hombre, lo que sí siento es que a Junior más allá de la expulsión del bad boy que la verdad ya es un desastre a Aguilator, creo que no le pitaron un penal estoy totalmente de acuerdo a ver, en orden, vamos a darle un orden a esto Junior que fue una máquina que le pasaba por encima a la equidad increíblemente superior, llega el primero justo y merecido debió llegar el segundo Carlos Baca era el penal y a partir de ahí todo es cuesta arriba para el equipo expulsión sobre Germain Peña se lesiona el turro tiene que improvisar en el segundo tiempo Reyes, tiene que jugar con Fuentes y Omer de centrales una pareja que nunca en su vida había actuado juntos Omer creo que nunca había jugado 45 minutos de centrales hace año y medio Fuentes desde el Barranquilla no había jugado como central los tres laterales al tiempo en cancha Fuentes, Walmer, Pacheco y Herrera lo cual es supremamente atípico en Junior y Mele siendo la figura porque claro, ante una defensa pegada con babas totalmente improvisado un jugador menos tenía que sacar la cara del portero respondió bien para hacer la cortica y el Junior consiguió los tres puntos que lo acercan a clasificación pero más importante que le dan tranquilidad cuando tenga la doble competencia ahora que ya inicia entre semana que inicia el miércoles contra Botafogo en Brasil en cuanto a lo de Germain que es la gran noticia el Bad Boy sí señor dicen no sé no sé ustedes qué cercanía tienen con Alexis dicen que Alexis buscó o mandó a buscar a Germain Peña que sus dirigidos tenían esto de chocar a Germain y demás porque entendían que se le podía zafar la cadena al hombre no sé ustedes qué piensan de esto y más allá de si es cierto o no si les parece que esto es algo del fútbol o es algo que no debería hacer un técnico más allá de si lo dijo o no lo dijo Alexis que por ahí escuche a alguien decir que efectivamente Alexis había dicho que buscaran a Germain venga pero eso es lo más normal ¿no? desde la estrategia de partidos si usted sabe que hay un tipo que es calentón pues va contra él ¿no? ¿cuántas veces no buscaron de equipos colombianos a Felipe Melo? todos los partidos y no solo equipos colombianos argentinos paraguayos de Marte de cualquier lado al final lo de Germain es un tema de primero que es un tipo que está que hay algo que no está bien porque ¿cómo le va a meter ese puño por detrás a Costa Bayer? no tenía ninguna necesidad y otra cosa más sería que sea un buen jugador y que la gente de Junior lo ame porque pelea todos los balones también tienen que tener en cuenta muchos hinchas del Junior que este señor los está perjudicando fue Kida que fue Manso que no le pide no le pitaron penal pero otro equipo seguramente pudo haber aprovechado porque Junior lo sufrió todo el partido eso lo hace todo el mundo eso ah bueno dale Pinzón no de acuerdo con con Carlos además yo creo que pasa más que más más seguido de lo que uno cree porque si se fijan en el partido de Millonarios Fortaleza en los últimos minutos en las pelotas quietas los jugadores de Fortaleza se iban en contra de Vanegas que es el jugador que suele dejarse llevar por la calentura yo siento que es algo que es más común de lo que parece ya hay hay que ver también la reacción de en este caso de Germain Peña que se deja llevar totalmente fíjese que en Santa Fe pasaba con Javier López en su momento cuando mi hombre estaba girando Bedoya era uno que era tarjeta roja fácil cuando iban y lo provocaban ahí va más como los jugadores aprendan a llevar el tema sobre llevarlo y me parece que Germain Peña ha estado teniendo un semestre después de la la polémica de la final bien ¿no? o sea más allá de los errores y las acciones era un semestre tranquilo en ese sentido se dejó provocar y la reacción es realmente para trabajarlo con el jugador ahora sí eso lo hace todo el mundo eso lo hace todo el mundo desde la época de Pelé desde la época de Garrincha todo el mundo hace eso provocar al rival y más con el geniecito que tiene Germain que la verdad es muy infantil con lo que hizo sobre todo porque y antes era peor oiga con una mano hizo el gesto de cambio de frente y después con la otra hubiera sido con la misma mano para disimular que se fue pero le pega con la otra mano la verdad tiene que bajarle dos rayitas Germain tiene que bajarle dos rayitas porque antes era peor el final no 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 tú has escuchado las entrevistas que se le hacen por ejemplo a un hombre como el Pecoso Castro donde cuenta como él iba y y y le decía al rival chicles agujas alfileres de todo antes era peor es que antes lo que pasa es que ahorita la tecnología ayuda mucho entonces ya esa clase de cosas creo que lo pueden detectar fácilmente como contra River como contra River que le jaló el pelo a es que es que Pecoso tiene historias Italia no ganó un mundial así Materazzi hizo echar a Zidane y ganó y Ruggeri y Ruggeri confiesa que en Italia 90 llevaba su agujita y pinchaba a los rivales en los cornos las pelotas quietas es verdad bueno lo cierto es que el Junior tiene que enfrentar entre Botafogo en Brasil y si me ponen el papelito en empate yo lo firmo corriendo que miedoso que miedoso es que la clasificación del Junior no está en Brasil contra Botafogo está en otros partidos o alguien piensa aquí que la clasificación del Junior está en la primera fecha en Brasil yo le recuerdo una cosa pero a ver es difícil dale dale es difícil no yo le recuerdo una cosa al señor Paolo un técnico que él odió pisoteó lo tiró al suelo lo escupió prácticamente le hizo absolutamente todo mal entrenado Luis Amaranto Luis Amaranto Perea ganó en Brasil yo lo que pienso es que es es difícil porque el nivel de nosotros no está a la misma altura del brasilero eso es lo primero bueno un empate muy bueno y segundo si seguimos teniendo esa mentalidad de que ay con los brasileros no podemos ay con los argentinos no podemos pues no vamos a poder porque es que tampoco nuestra mente va a llegar hasta allá hay que pensar en que en que si se puede por lo menos el de casa tratar de sacarlo adelante pero el de afuera me parece que no es mal resultado el de Paolo que saque si ustedes dicen millonarios que el empate al Flamengo me parece que tiene que tratar de sacar los tres puntos a como de lugar pero si Junior le saca un punto al Botafogo allá en Río es un resultadazo me parece a mí claro total no podemos el único que difiere acá entonces es el señor alemán que quiere que el Junior vaya y se desbote y suelte laterales pero tampoco ir con esa mentalidad perdedora pero mire si Millonarios empata el primer partido si Junior lo empata y si Medellín lo empata ya a cuatro mil metros no son malos resultados y eso no es mediocridad lo siento no simplemente uno mira contra quien juega y cuál es el contexto de los partidos y el nivel de los equipos está en ese momento eso hay que ver dónde está la clasificación la clasificación del Junior no está en Brasil contra ya estamos dando por perdido el partido no para nada yo no lo doy por perdido digo que si se puede evitar ir y firmo un empate lo firmo ahora si hay que ir y jugar seguramente el Junior va a buscar ganar pero si no puede ganar el empate no es un mal resultado para nada yo pregunto una cosa Junior trae una nómina mix ¿está Cali? eh pero también otro con miedo no 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 con miedo no es una pregunta es una pregunta teniendo en cuenta a ver es una pregunta teniendo en cuenta lo de Junior seguramente sí ve preocupate más si Medellín va con nómina a mí está a Montería porque si pierde con Juan ya sabes que no es ya lo dejamos mira acaba de llegar de Semana Santa ya no es como así falta el resto de la cruz estás a un puntico ahorita grande estás a un puntico pero vos sabes que si Medellín ya gano América ya gano América ya gano América sino que con otro acá mirame nada más una tabla o miras dos te mando una la respuesta es final es que Junior sí va a ir con equipo alterno a la América ¿cómo va Botafogo? a ver Botafogo es quinto es quinto del Brasil del Carioca quinto del Carioca ya le digo porque me digo no es quinto pero ahora yo yo tengo yo tengo una pregunta y porque empezaron hablando del tema de equidad de equidad Junior señor equidad para ustedes sale no porque o sea no en esta fecha porque en esta fecha de equidad no va a salir no va a salir porque no los otros no les llegan pero para ustedes sale de los ocho al final de de las diecinueve fechas no porque el calendario le cobra la forma bien ahora equidad puede tener un calendario más sencillo de los que están ahí pero con esos equipos es que se complica equidad ¿saben? y desde ahí es que me da un cierto tipo de duda pero el dato de de Botafogo es que es quinto del campeonato Carioca eh tiene veinte puntos el mejor es Flamengo con veintisiete pero por encima él está Nova Iguazú no por eso el primero Flamengo después Nova Iguazú que tiene veinticuatro puntos Vasco Fluminense Botafogo Boavista que está a dos puntos es decir en el campeonato Carioca también juegan equipos que pero es que es más difícil es el estado Carioca ya está en finales Carlos por eso quedó quinto quedó quinto tampoco es que no bueno en el brasileño el Ocas es campeón ahora ahora bueno todos los partidos son iguales ¿no? pero si uno hace un paralelo el Bragantino tuvo a Botafogo apretando y Bragantino sufrió con Águilas Doradas entonces digamos que ahí puede ser como una primera medida obviamente no nos dice nada porque el fútbol no es una matemática ni mucho menos pero es algo Águilas se defendió muy bien Águilas se defendió muy bien con un 5-4-1 yo no sé si Junior vaya a hacer lo mismo oye no ha jugado con 5 con la era Reyes Oscar ¿estás triste por la salida de estás triste por la salida del boli porque salió el boli y ganó y ganó ya vamos a ese partido no se adelante no se adelante no 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 porque vamos en orden cronológico pero antes voy a leer a la gente de los cuatro que le metió América de los cuatro que le metió América voy a leer a la gente Luisa respeten a la gente respeten el espacio de la gente Luisa Alfredo Sánchez buenas tardes saludos desde Barranquilla ¿qué piensan hacer en Junior con Peña? Cepelados un completo desastre bueno ya hablamos de Peña César Giraldo el octavo pasajero América y los siete que ya están o sea para él no salen los ocho Juan Diego Martínez Junior va con todo a ganar a Botafogo en Libertadores Luis Andrés Castro hola muchachos ¿cuál es el once ideal de la liga colombiana? eso lo hacemos cuando ya terminan todas las fechas de todos contra todos pero venga juguémonosla no digamos quién es el mejor jugador quién es el mejor jugador rapidito rápido ¿cuál se mete? Jackson Guzmán ¿cuál se mete? Jackson Guzmán Gerson González Gerson González ah bueno listo no señores cierre cierre alemán no señores no no bueno le dieron un gol válido voy a seguir y ya hacemos el ejercicio de los mejores finales esos jugadores que no rindieron aquí en el Deportivo Cali rinden en el Bucaramanga como un berraco ¿no? sí ahora están rindiendo todos en el Bucaramanga Juan Antonio Pérez creo que Junior merece otro técnico Reyes no ha podido con el equipo el hombre déjame decir una cosa el hombre eso es otra cuenta de Paolo ahora déjame decir una cosa el hombre de la tablet tiene algo ¿no? tiene algo ¿no? aquí le han dado como un zapato que alguien el hombre de la tablet en la urana tiene algo sí es verdad Santi Rivera solo millón loca un saludo a Carlos Alemán qué rico Santa Fe este partido no se ha jugado este partido no se ha jugado desde la fecha 15 del futuro todavía no dos más y catorce Sonia Sandoval saludos a todos especial a Cristian gracias el teléfono Sonia Cristian recibe donaciones Johan Andrés Padilla el once titular de millonarios que armó Gamero para este semestre tiene un promedio de edad de 30 años no es un equipo joven es solo un dato bueno Johan ya vamos a hablar de millonarios porque el siguiente partido en orden cronológico los que tocamos acá Alianza no Alianza no existe no pero aquí hay alguien de Alianza o de Tolima pero venga ¿alguien cree que equidad sale? no yo creo que equidad sale yo también creo que yo no tengo dudas no sale ¿ustedes tienen ya lo de expecta? no no tengo la data de expecta de las posibilidades no porque estoy esperando que se pongan que mala preparación hay dos equipos con un partido pero según 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 aspecta millonarios y medellín tienen virtualmente la misma posibilidad pero Paolo en la caricatura saca millonarios muy buena es que millonarios revivió y al Medellín le hicieron cuatro viejos es por eso que millonarios está al lado de la vida lo que pasa es que millonarios tienen un partido más pero él no sabe eso es que millonarios tienen un partido más él no sabe eso él no prepara los programas hermano no por Dios tanto cómo me van a decir eso es más bien señor preparó lo de Envigado Nacional que es el siguiente partido a hablar triunfo de Nacional 1-0 gol de Cepelini en el Polideportivo a mí me parece a mí me parece que Nacional en este partido futbolísticamente involucionó de lo que venía haciendo porque me gustó más el partido frente a Jaguars pero hizo lo que tenía que hacer ganar tenía que ganar Nacional y ganó como le voy a hacer frente a un Envigado que la verdad está jugando mal hace rato no ganó un partido luego sacaron a Airon Pérez después llegó Alexis Márquez lo dije en exclusiva ahorita ¿cómo es que se dice? exclusiva exclusiva primicia primicia pero a mí no me gustó a mí la verdad no me gustó el partido de Nacional porque tenía que ganar tenía que ganar si se quería meter en el cuento sí me gusta que la pareja de centrales creo que se está consolidando muy bien ese plavo a Ríos Vega muy bien para la edad que tiene para los partidos que tiene es muy sólido muy serio hace muy buena pareja con Aguirre Chipi Chipi en buen momento y Sepeline que desde que llegó Repeto viene subiendo el nivel pero de resto o sea Nacional ganó con lo justo no le sobró nada al verde para ganarle al Envigado que se metió en la pelea y que solamente tiene que salir de la capital antioqueña en un partido frente a Santa Fe de resto todos los partidos los juega acá en Antioqueña lo tomo la mano si quiere tiene la mano el Nacional es duro Oscar no pues en la rueda de prensa de Santa Fe dijeron que van con todo porque tienen que descabezar a Nacional claro ahora mira ahora mira Tobón que esto de Nacional y América es un claro ejemplo que en el fútbol colombiano lo difícil no es allá porque hace cuántas fechas estábamos hablando que Nacional y América estaban eliminados hace y ya lo estábamos por eliminados y millonarios si quieren meterlo en la bolsa también es que es que es el problema que en estos momentos están diciendo que el octavo lugar está entre Millonarios América Nacional y algunos meten a Medellín que es un punto pero si en dos fechas algunos de estos pierden dos partidos y ganan fortaleza dos ojaguares entonces ya meten en la pelea es que es que lo difícil es mantenerse si Equidad no da papaya si Equidad no da papaya hay siete casi clasificados si Equidad da papaya es una pelea como de seis equipos a ver el calendario pero dar papaya es no poder con Chico en techo exactamente allá iba allá iba a ver el calendario les voy a decir el calendario es que es que Equidad es que Equidad por más que pierda no sale es que no sale ni América le llega ni América le llega le queda un punto América ganando y Equidad perdiendo que a un punto el calendario de Equidad que dejen de hablar cuento ustedes Chico después Alianza después el derby contra Fortaleza y después contra el Paz pero es que el problema pero venga y Pereira y Pereira el problema no es el problema no es el fixture de Equidad el problema es que Equidad está jugando mal yo pienso que Equidad cuando expulsaron a Germain Peña yo pienso que Equidad iba a mí no tuvo como por eso pero a ver no es que no intentara es que se encontró con Mele sí pero contra Medellín jugó mal también el otro partido que perdió bueno Caramanga horrible 4-0 por eso pero entonces el problema es el nivel que tiene puedes enfrentar equipos menores mire América venía jugando horrible y Medellín venía levantando y vimos otra cosa en el Atanasio o sea pero a ver esas curvas de rendimiento son muy raras también otra vez la clasificación de Equidad no estaba en Bucaramanga ni en contra Medellín ni contra Juniors en Bucaramanga eso que está diciendo mira eso que está diciendo Tobón es muy cierto hay equipos que empiezan con una curva de rendimiento alta y llegan a las finales y se caen caso Águilas ¿no? te pasó con Águilas varias veces sí Águilas sí Águilas varias veces el día el pollito bróster América el semestre pasado llegó allá y se cayó bueno y se cayó o sea entonces es mejor empezar mal y terminar bien en el fútbol colombiano parece que sí de verdad Tobón si alguien quiere llevar a su niño a un lugar especial ¿tienes alguna recomendación? hermano se lo tengo bueno bonito y barato como le gusta a usted Paolo salticos.medellín así lo encuentra en Instagram arroba salticos.medellín inflables crispetas burbujas la hora loca todo todo para los niños los inflables ¿sabes lo que más me gusta? son aseados son bonitos así que les recomiendo salticos.medellín yo quiero llevar a mi hijo yo quiero llevar a mi hijo llévalos 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 311 885 33 52 salticos punto medellín sin inflables no hay fiesta de niños sí señor bueno eso es verdad y el que sí hizo fiesta fue con los amics millonarios que ganó uno dos dos tiempos muy diferentes y nos va a hablar de ellos el señor Cristian Pinzón Pablo y no es por hacerle bullying a Carlos pero no se puede hablar del partido sin antes recordar que si el clásico no se ganaba el equipo no recuperaba la confianza fue un equipo totalmente distinto solamente Montero y Vargas los titulares Cristian podríamos decir que millonarios le hice a a Santa Fe contigo empezó todo seguramente si se logra meter entre los ocho millonarios es por el clásico que ganó porque ahí fue donde donde por lo menos pero eso es un partido del futuro para Copa era importante ganar ese partido del futuro como dice Carlos de este equipo que jugó con Fortaleza bueno primero hay que decir que yo creo que tres de los titulares Vargas Montero y Daniel Ruiz que yo creo que va a ser titular el día de mañana un primer tiempo redondo para millonarios que pudo haber sido más largo si no es por ese remate que falla Beckham debajo del arco bien marcando nuevamente en pelota quieta segunda asistencia consecutiva de Daniel Ruiz Juan Pablo Vargas muy bien en el cabezazo el segundo gol pensé que había sido un golazo de Emerson hace toda la acción pero finalmente lo termina es desviando Pereira creo que se lo dan finalmente a Juan Carlos Pereira y Emerson que desde que volvió a Estados Unidos no había tenido una buena presentación hasta el partido en techo pudo haber le sirve el tercero a Beckham que debajo del arco se lo termina de hora tres sí pero esa del primer tiempo fue la más clara esa del primer tiempo esa de Beckham la hace Oscar Tobón en esas notas que Oscar Tobón necesitó cinco tomas para hacer un gol de penal no la hace pero también ha hecho otras buenas Beckham venía venía finito el año pasado todo lo que tocaba lo marcaba ahorita se le cerró el arco por ahí decirlo pero bueno es importante el primer tiempo ya el segundo es un tema que tiene que revisar Millonarios más que un equipo suplente le cuesta mucho cuando le juegan a la espalda de los laterales Adrián Parra que jugadorazo ese de Fortaleza el descuento es un golazo y se le va Fortaleza encima de Millonarios pudo haberlo liquidado nuevamente Beckham en una gran acción individual nuevamente define mal ahí digamos que sostuvo sostuvo bien el marcador Millonarios Alberto Gamero supo administrar la nómina en ese sentido y el penalti que para muchos generó polémica primero hay que decirlo es un penalazo de Vanegas oiga Vanegas como sigue si la mano y bueno yo creo que el tema pasa también porque Millonarios no tiene un central derecho consolidado yo creo que Vanegas va a ser el titular mañana en Copa Libertadores y nada recordemos no está entonces es un tema ahí de considerar pero pues Vanegas tiene digamos que un poco más de experiencia y cancha que el mismo Alex Moreno y es un jugador que es un poco si se quiere con más jerarquía para los recios centrales brasileños el tema es que tiene que estar concentrado porque ese penal que comete es pero Cristian ¿cuál es la explicación lógica de eso? no tiene ningún sentido no tiene sentido y parece o sea yo uno podría decir es intencionada es involuntaria pero para mí tiene toda la intención Vanegas de ganar el cabezazo con el puño disimuladamente y que no se viera la acción y es una jugada difícil es totalmente de barra y no juzgo a Rojas por no verla porque lo que se ve inicialmente es una mano del jugador de fortaleza bien Montero la polémica pasa es por si estuvo o no el pie sobre la línea de meta antes del remate ahí la norma según me contaba mi amigo José Borda más allá de que pise la línea es que tiene que estar sobre la línea el Montero no tiene el talón apoyado pero si tiene el talón en el borde de la línea muy 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 compleja la acción termina atajando y bueno determinante para que Millonarios se lleve sus tres puntos durmió octavo ya hasta que América pues por la diferencia de gol lo pasa es cierto Millonarios tiene un partido más seguramente seguramente después del fin de semana pues se va a alejar un poco del grupo de los ocho pero ahí sigue vivo hace una semana todos incluso muchos aficionados ya daban a Millonarios por eliminado el caso era muy complicado por la racha de juegos y ahorita más allá de que vuelva a la victoria también es que los jugadores están levantando su juego me gusta lo de Cataño de Carran Libertadores lo de McAllister lo de Ruiz Juan Pablo que vuelva a tomar confianza y Montero porque mañana es el debut de Copa y yo creo yo creo muchachos que Flamengo puede ser el rival más duro que ha tenido Millonarios en la era de Alberto Camero seguramente lo va a ser Flamengo pensaba pensaba se pensaba que Flamengo iba a traer su clientes por estar en las dos finales pero liquidó tan rápido la ida que empezó a cambiar jugadores y ahora quedó con un equipo supremamente competitivo para jugar mañana y está contento Pinzón porque vuelve Leonardo Castro se le ve la sonrisa a Pinzón Oscar pero a medias a medias porque de Castro vuelve a la convocatoria pero ahí nos contaba el profe extramicrófono que seguramente no va a ser titular o sea no hay doble si le dieron si le dieron dur al pelado si le dieron dur al pelado Brochero ¿cómo fue ese cuento? pasa más por un tema un tema de Brochero entra un poco desconcentrado al partido ya le había pasado en una acción hay un rebote Navarro que venía jugando desde el primer minuto en Fortaleza le gana el pique no estaba corriendo las pelotas y Gamero si le estaba haciendo señas con Orlando Rojas que fuera apretar que fuera el campo de Fortaleza apretar hay una segunda acción donde Pereira va a recuperar el balón Brochero en vez de ayudar digamos que termina incomodando a Pereira no pega el pique al rebote Gamero vuelve y le hace la seña y él manotea la acción en esa misma jugada donde la pelota se va al saque de banda no llevaba ni cinco minutos en el campo creo Gamero en eso no le tiembla la mano y de una hace el cambio él sale y patea un balón la gente le recrimina se va directamente al camerino pero pues yo creo que son cosas del partido fue convocado para si bien eso es una lista de 23 jugadores yo juraba que no iba a estar Brochero en esta lista para Copa Libertadores y tampoco tiene tanto ahí fue incluido sí tampoco tiene tanto tenía que bajar a 4 tenía 27 bajó a 4 apenas 4 ustedes creen que Millonarios Millonarios a ver el mejor Millonarios no es este el mejor Millonarios de hace un año ya pasó el mejor Millonarios ya pasó no y siento 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 que tampoco es la mejor nómina que puede dar Millonarios que tiene hoy en día porque no está Ginás no está Castro desde el Vamos claramente ahí son dos dos piezas sensibles mañana sería un equipo como el empate es malo ¿cómo? no el empate es malo buena pregunta yo creo que me vas a ganar si me vas a ganar el partido queda muy muy bien montado en ese grupo porque no quiero ver cuánto le van a ganar a Flamengo en el papel uno cree que Flamengo la pregunta correcta es ¿firmas el empate? esa es la mejor pregunta ¿firmas el empate? no yo no lo firmo yo no lo firmo porque yo creo que a ver Flamengo este si puede ser a ver tiene Tite que es uno de los mejores técnicos de Sudamérica tiene un invicto de más de mil minutos como le dice Samuel Vargas no como le decimos los que hablamos portugués ah perdona vos se fala portugués en la Libertadores pasada creo que Fluminense hizo los 18 pero Oscar en la en la pasada Flamengo empieza con sorpresa perdiendo con Aucas no no por eso pero en la que ganó Flamengo en la que ganó Flamengo creo que también hizo los 18 o sea normalmente ellos toman esto como un trámite lo que pasa es que los brasileños toman esto como un trámite el estadual carioca es más difícil que la Copa Libertadores la fase de grupos de la Copa Libertadores para estos equipos el estadual de los equipos de Río de Janeiro es más difícil ahora hablando con colegas brasileños que me han escrito mucho estos días dicen ellos que el partido más complejo de visitante puede ser millonarios más incluso que que el tema de la paz más incluso que el tema de Bolívar claro porque como se le dio en el calendario porque ven un poco más de nivel en millonarios que en el mismo Bolívar y Palestino pues no lo no lo tienen ahí ellos tienen todo el derecho a tantear los rivales como lo están tanteando millonarios jugaría mañana con Montero Alfonso Joan Hernández el pelado de 19 años como lateral izquierdo ahí tiene que hacer un trabajo muy bueno Vargas para darle apoyo Vanegas creería yo que en lugar de Moreno Paz Giraldo y Larry Vázquez que no jugaron contra Fortaleza en Techo Gataño y Maca que tampoco jugaron contra Fortaleza Daniel Ruiz que ha venido en estos dos últimos partidos alzando nivel y Giordana Giordana que debuta además en Copa Libertadores ese es el 11 millonarios y bueno Flamengo pues ya todos sabemos Pedro que es la gran figura 11 goles en 11 partidos Agustín Rossi el ex arquero de Boca David Luiz volvería a ser titular en defensa de la selección brasileña y ya tenemos ahí a Rascaeta Nico de la Cruz no está Gabigol pero es un equipazo sigue siendo un equipo no va a estar en un tiempo largo yo lo voy a estar en un tiempo largo yo sí firmo ese empate papá no yo quiero que yo quiero que me des compita y busque la victoria Tony Espinal firma el empate porque yo sí si yo fuese millonario yo sí yo sí yo sí yo también Espinal yo también que firme más bien en la carta de disculpas que le tiene que pedir a César Farías bueno ya ya vamos a ver voy a leer a la gente otro poquito es que ya clasificó Farías o qué ya ya vamos a eso pero va mi profe respeten el espacio de la gente Darwin Pérez Arias de TV Medellín se le acabó el sermón opa saludo oiga eso es verdad Juan no está ese video es cierto qué Oscar ese video que está por ahí del profe Arias bien molesto es cierto es falso es falso yo sí el profe no hablo así es un poeta saludos desde Cartago aguante América carajo dijese Juan otro Juan Juan Pablo Legarda un saludo es de Boston señores para qué creen que está nacional hasta dónde le da la gasolina todo un clasifico o no rápido mierda con dudas está está duro no es que está duro es que está duro bueno sigo Johnny Fabián Bravo mi mecha se mete Santi Rivera una pregunta el salario de vanguero lo paga la EPS o solo vino a robar a millonarios apareció primero Kate Middleton apareció primero Kate Middleton que vanguero en millonario y ya fuera vanguero pero yo no sé cuál es peor si vanguero o Valdomero Perlaza en fin Valdomero parece que nunca aterrizó es que hay una lista grande o Marco Pérez o Marco Pérez pero es que yo creo vea Pablo yo creo que Valdomero gana más que Marco Pérez y Junior paga muy buenos sueldos pero es que Valdomero es el jugador franquicia del Medellín no ahorita ese es otro tema bueno yo creo que ya se va a quedar afuera dice Wilmer Figueroa Julián Orlando ¿qué equipos del FPC necesitan a Salticos Medellín para que los inflen y pasen a los ocho? Nacional Medellín y Águilas pero los tres no pasan Oscar ya se preparó para ese ocho a cero en Bolivia preguntan es que es que es que es duro ah ya está con el paraguas pero oiga pero Oscar con el problema que tiene ese equipo yo creo que ahí tiene una con problemas con la sub-20 es que son cuatro mil ochenta metros sobre el nivel del mar bueno ahí me decía pero ese equipo me decía me decía se fueron en colectivo me decía me decía que jugó allá hermano usted corre allá es como si se estuviera ahogando en una piscina eso es impresionante bueno cuatro mil ochenta la pasó en tres mil seiscientos David Torres dice que solamente ve este programa si está alemán gracias venga Paolo cada vez que alguien comenta eso genera más dinero sí señor o no bueno insúltenme insúltenme discúpanme discúpanme insúltenme miénteme la madre necesitamos esta vaina que suba vamos arriba perro maldito lo que quieran insúltenme venga no porque es que me banean esto pero vamos Agustina Martina Guzmán Nacional tiene con qué luchar Daniel Felipe Diez Santa Fe tiene para ganar la liga Juan Camilo Avellana mañana Flamengo le va a decir lo mismo gracias Millos contigo empezó todo Epa Viviana Vargas buenas noches manda el saludo tranquilo Carotuco Nakama dice vamos Flamengo Sailenis apuesto 6 millones que Millos no entra a los 8 quien le va a coger esa apuesta hagamos una vaca entre todos pero por qué nos va a dar acá bueno no pues lo dividimos seguimos siguiente partido en la agenda el triunfo 3 por 0 de Santa Fe ante Patriotas en el campeón y nos habla del partido el señor Carlos Alemán que además lo comentó muy rapidito es un partido a ver el primer tiempo de Santa Fe le costó un poquito no tenía profundidad no tenía juego le hace mucha falta Zuluaga el técnico también hace cosas raras el tema de Daniel Moreno que ya es repetitivo que la verdad no da pie con bola y pues yo creo que ya es un momento también de decirle venga papá si usted no puede entre otros pero encontró el gol y a partir de ahí Santa Fe se le abrieron todos los caminos ante un equipo como Patriotas que la verdad la verdad la verdad no compitió en el segundo tiempo claramente no lo compitió Santa Fe tuvo un partido de mucha tranquilidad y lo mejor es que Santa Fe tiene 27 puntos está prácticamente ya clasificado y de alguna u otra forma limpió la cara del desastre que terminó siendo en el partido del futuro en lo que va a pasar en la fecha 15 porque lo de Santa Fe fue un desastre en el clásico mal en la alineación mal en lo que hicieron los jugadores porque esa cosa ese gol no se lo pueden hacer en un equipo profesional Facundo Güero nos demostró que es el único argentino dormido del fútbol mundial y después de eso el técnico tampoco se le prendió nada el técnico mantuvo a Daniel Moreno entró a Gerson González muy tarde Chaverra de interior la verdad fue un partido fue un partido desastroso de Perón lo bueno fue menos mal que en el futuro clásico que de Patriotas ese partido Cristian no tiene análisis fue un partido que en serio Santa Fe lo ganó muy fácil se hizo los dos goles se acabó el partido nunca Patriotas se acercó no se acercó Patriotas la verdad Santa Fe pero Patriotas estuvo la más clara arrancando el partido también hay que decirlo la más clara arrancando el partido es que la diferencia fue de pegada al final no tiene pegada no 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 vuelve vuelve contra Atlético el próximo partido de Santa Fe es de hoy en 8 que jugará ante Internacional de Palmira por Copa y después fue hasta el otro sábado y va con titulares contra Inter de Palmira no creo hay que ver de pronto sí pero no creo que arriesgue ni a Rodríguez ni a Zuluaga ni a Rodallega pues jugarán los demás hay que ver qué pasa con José Erick que se lesionó que hizo dos asistencias más allá de que a mí no me gusta como juega mucho José Erick pero la gran figura de Santa Fe es Gerson González y ese es el tipo que seguramente va a ser la gran venta para Santa Fe después y eso es todo ustedes creen en eso vos crees en eso alemán de que hay una para en medio del torneo y ah es que el equipo descansó más que su rival y no sé qué entonces hay que ganar porque porque eso eso yo lo vi con América de verdad con América el año pasado y viene pero lo bueno viene una curva para abajo pero lo que pasa lo que pasa y saben que esas paras a veces no son tan buenas no pero Santa Fe le vienen bien para recuperar jugadores lo de Juan Pablo Zuluaga no tengo en cuenta que realmente David Torres dice en el chat lesionados alemán cómo van los lesionados tienen la información bueno ya le estoy respondiendo un saludo a Sante Rivera sigue insultándome sigue insultándome que esto me da más plata hazme más dame más venga los lesionados ya le dijimos no Hugo Rodallega que seguramente va a volver contra nacional o contra internacional ya está era más un tema de prevención lo de Juan Pablo Zuluaga lo mismo lo de Agustín Rodríguez igual estamos pendientes de ver qué pasa con José Eric Correa que es el otro lesionado de Santa Fe pero ahí va el equipo y Facundo Agüero que pues también está por fuera pero ahí tenemos a Diego Armando Hernández ok como conductor voy a hacer una excepción voy a pasar al partido de Águilas en el Palma Seca contra el Cali voy a dejar el de Medellín América al final porque me parece que el evento principal así que señor Felipe Espinal 2-4 perdió el Cali y no se acerca al descenso porque es que están Jaguares y Patriotas gracias a Dios porque todos los demás porque Envigado porque Envigado perdió no Envigado está arriba respeta respeta mira para abajo mira para abajo no mires para arriba no mires para arriba espere 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 porque Patriotas perdió porque Patriotas perdió porque todos los equipos que están ahí alrededor del Deportivo Cali todos perdieron entonces también ayuda al Deportivo Cali y era el último que jugaba y tenía que haber ganado lo que pasa es que le duró no es que a ver como como lo denomino yo jugó el Deportivo Cali en ofensiva digamos que trató hizo fue buscó pero atrás esos goles esos goles son dudosos para cualquier equipo son goles bolillísticos de pelota quieta trabajo que dejó Hernán Darío en ese equipo trabajo que dejó Hernán Darío en el ataque y la dorada pero a ver ese es trabajo bolillístico los goles de Águila pero yo te voy a decir una cosa pueden ser goles bolillísticos lo que tú quieras pero y no ir a referenciar una marca en el Deportivo Cali no ir a referenciar una marca eso ya pasa a lo dudoso si quieren que el equipo defienda que vengan los directivos y hables de verdad y ya nos nos salimos del problema y listo ya sabemos a qué tenernos con el Deportivo Cali pero lo de ayer es más les cuento a esta hora están reunidos porque ya sacaron otra vez las hojas de vida que tenían por allá ¿quiénes? cuente los directivos del Deportivo Cali porque es que le iban a dar de a partido al cocho patiño ¿no? era el técnico no, pero el cocho ni el cocho ni el cucho ni el chucho necesitan al chucho a Jesús que lo salve no, no, no es que es que es que alemán estoy de acuerdo contigo hay quien pongan tampoco es que mira se fue de la pava se fue de la pava y a ver y sí tenía problemas en el tema de los cambios en la lectura de partidos lo que tú quieras pero él no cobraba ni los penales ni se metía a la cancha a jugar ni se hacía expulsar tenía errores defensivos pero a ver también es que la responsabilidad es de los jugadores ayer mesa y días terribles y Mejía peleando Mejía peleando con sus compañeros hoy están reunidos volvieron a sacar la carpeta porque le dijeron al cocho mira cocho mientras tú ganes sigues ahí pero el día que pierdas entonces te vas cosa que yo no estuve de acuerdo porque yo pienso que el Deportivo Cali tiene que tener llámese como se llame el Cheche el Piripi como se llame como allá no se ponen de acuerdo ni para rayar una hoja entonces allá había que poner un técnico en propiedad en el Deportivo Cali por lo menos que empezara a dirigir el equipo que le diera una idea al Deportivo Cali para así poder traer algún refuerzo a mitad de año y poder salvarse de lo que lo que está pasando venga pero ¿cuáles son los nombres? no, no, no Cheche Cheche y Piripi no, pero seamos en serio no, no, no pero a ver alemán ¿quién quieres? ¿a Ferguson? no, pero ¿a Ferguson? no tiene plata viejo no tiene plata no, es que para allá voy es que no hay no hay dinero alemán no hay dinero mira yo te voy a contar yo te voy a contar yo te voy a contar una cosa porque acabo de hablar vi una cuando me quedé callado estaba leyendo una nota que le hizo el país a Jaime de la Pava y su primer detractor en el Deportivo Cali era el señor Diego Quintero cosa que aquí todos sabíamos todos sabíamos y te voy a decir una cosa el señor Diego Quintero después del partido frente equidad que el Deportivo Cali pierde él hizo casi una rumba casi tira la casa por la ventana ustedes creen que los directivos después 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 fue y convenció a dos más de que tenía que irse Jaime de la Pava ya estaba convencido hicieron una reunión les dio cagalera después no le echaron a Jaime de la Pava va a seguir llorando no, no, no es que de verdad de verdad ya lo del Deportivo Cali pasa es preocupante lo del Deportivo Cali vengan pero en serio es muy preocupante diferenciales que me preocupan mucho por ejemplo un jugador como Castilla ¿por qué no juega? porque yo escuché hoy que no juega por una plata que hay que pagar no sé si sea tan cierto o no pero el hecho de de quitarle el representante o sea restarle calidad al equipo porque usted no puede pagar 50 mil dólares que para nosotros es un millonado porque no quisieron retener al chino porque por un lío que hubo con el chino decidieron dejarlo ir libre también y el tema del chino es que lesionaba y además es difícil venderlo además averíguate Tobón cuánto fue a pedir el empresario del chino allá en Medellín qué porcentaje por esa por ese negocio que además se cayó ¿no? yo tengo entendido que él ya está listo para junio para el Medellín ¿pero hay algo firmado? así sea un papel detrás de un rechino a mí me dijeron Raúl se nopió y tumbó todo a mí me dijo alguien del Medellín de adentro ya tenemos nueve yo el que sabemos sí ese es bueno pero a ver ¿y lo de Montero es para este semestre? no no y te voy a contar te voy a contar algo porque es que ya el Deportivo Cali me está rayando de verdad voy a contar algo Freddy Montero ya firmó su contrato pero ¿quieren saber una cosa? ¿cuál fue el opositor número uno? y lo entiendo porque en el Deportivo Cali no hay plata para traer a Freddy Montero fue el presidente y esta es la hora ocho de la noche en territorio colombiano donde el presidente del Deportivo Cali no ha firmado el contrato de Freddy Montero ¿y Freddy? ¿qué está haciendo Freddy? ya lo firmó créanme yo no sé si en un minuto en cinco minutos en una hora en hora y media mañana en la mañana lo firme el presidente del Deportivo Cali pero a esta hora el presidente del Deportivo Cali no ha firmado el contrato de Freddy Montero no pero eso la verdad lo de Cali pasan unas cosas esos goles que le metieron ayer ahora ahora yo ahora yo te digo yo te digo una cosa en el Deportivo Cali pasan tantas cosas que yo ya te digo dos nombres y mañana pueden aparecer otros dos más y eso es una competencia ya podemos hablar del baile de Águilas señor Tobón ganó Águilas ahora hace en el Palma Seca ganó muy fácil ganó bien ganó bien trabajo yo estoy de acuerdo con Paolo un equipo no puede cambiar en dos tres días o sea a mí que me vayan a decir que José Luis García en dos tres días cambió el planteamiento cambió la mentalidad lo único que hizo diferente que yo se lo dije una vez atacar ir a atacar yo se lo dije una vez profe ¿por qué no pones a Mateo Puerta? ese hermano es de los mejores laterales que hay en Colombia después le cuento después le cuento no sé qué habrá pasado él ponía a Dylan Lozano pero Mateo Puerta para mí es de los mejores laterales del fútbol colombiano atacando fue lo único raro que puso es más cuando yo vi la nómina y vi a Jorge Ramos de nueve yo dije está jugando con diez Águilas porque Jorge Ramos es el es el delantero más más flojito que tiene Águilas Doradas pero la verdad que Águilas se aprovechó de un Cali que pasa una situación difícil que mentalmente no está el tema del descenso creo que no les pagan el tema financiero un montón de cosas y creo que Águilas después del segundo gol se tomó confianza y manejó el partido igual Águilas tiene mucha experiencia pero tú hablas como si hubiesen tú hablas como si hubiesen pisado el área del Cali todo el partido y no fue así mira como llegaron los goles pero el equipo tuvo una idea diferente el equipo se soltó mucho más no, tuvo eficacia tuve eficacia tuve eficacia también le estaban haciendo cajón a Bolillo no, porque no sería raro si vamos a hablar de cajones pareciera que hubiese más parte de lugares del Cali cajón al técnico pero es que el técnico acaba de llegar Pinzón yo no sé si conoces a Bolillo de Bolillo decís que es defensivo decís lo que sea de Bolillo pero buen tipo pero buen tipo y Bolillo y yo en la transmisión que hice en Barranquilla no tanto y yo en la transmisión que hice dije que Águilas ganó bien y sin despelucarse ganó bien ganó lo que les decía en la fecha pasada en la fecha pasada bueno yo sí lo dije en el canal que trabajo en Saquil algo lo dije pues nadie hablaba de Águilas para clasificar nadie hablaba de Águilas para clasificar yo dije Águilas se va a meter por el fixture que también tiene Águilas el fin de semana juega local frente al pasto Águilas gana ese partido y sigue metiéndose en la pelea ojo con Águilas que Águilas tiene muy buenos jugadores también y puede pelear ahí sí señor bueno está claro ahora ya nos vamos ¿o qué? anoche 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 doscientos hinchas anoche doscientos hinchas trataron de meterse al estadio del Deportivo Cali los pararon la recta Cali Palmira y la gente de prensa logística y demás los jugadores del Cali tuvieron que salir en carros aparte no pudieron sacar que era el bus del estadio del Deportivo Cali tuvieron que salir en carros polarizados porque eso no dio para más increíble lo que pasa en la institución a mí me parece el colmo una cosa voy a decirle lo voy a denunciar ya me parece el colmo que no se hable del cuadro atlético Bucaramanga en este programa yo me pongo muy bien demora 10 minutos más el programa metemos el partido Bucaramanga le ganó muy bien si no ganó muy bien ganó bien bueno si quiere póngame al lado del escudo de Santa Fe póngame el del Bucaramanga el otro programa el otro programa pero yo yo alemán te acepto eso si dices que el señor Rafael Dudamel tiene su cuento no lo tiene el Rafa Nacho pero antes cuando quedó campeón pero mira Pablo como son las cosas antes cuando quedó campeón con el Cali era que Aria le había dejado el camino alemán alemán yo en ese yo en ese partido le hice pasar Bucaramanga en ese partido le hice pasar Bucaramanga bueno voy a leer rápidamente la última sección de la gente para meternos al último partido y Piciotti preguntan acá el 4 el 4 Piciotti tiene problemas son problemas más largos los de Piciotti no creo que regresen a este campeonato ya Espinal habló de cuando al equipo Vallecocano le clavaron 4 ahora va a hablar de cuando clavan 4 calma Santi Rivera Espinal te sabes la de Baby Please Don't Go esa pregunta te la sabes estoy quieto que eso está muy caliente Julián Orlando creen que el Cali desciende Espinal rápido desciende sí o no no Millonarios versus Billonarios dice Querutuco Nakamarama así se pronuncia es verdad es verdad segunda no mira más costosa de la copa una pregunta dice Juan Pablo si Gamero fracasa en esta copa ya no da más el proceso no piensa no porque hay que acabar el proceso no bueno que Salih no el proceso sigue Santi dice que Cali siga pidiendo penales inexistentes eso no fue pena Hernando Hernández Vanegas al Cali lo cogieron debate todos querrán jugar con él puntos seguros César Giraldo los equipos colombianos a nivel internacional ninguno les da con ese fútbol tan pobre Luigi Panqueva y cerramos acá tiene razón Alemán los demás periodistas mediocres solo ven los equipos grandes mediocres les dijeron en la cara y Julián vamos buscar Cárdenas a mí póngame el del Tolima entonces también a ti no te caben más escudos a ti no te caben más escudos eres hincha de todos los equipos del fútbol colombiano bájate ya pero si yo yo manejo la Gonzalo neta se sabe en fin Oscar cuando vuelve Jairo lo necesitamos creo que le faltan dos semanas más muy bien y hablando de Jairo Moreno que no estuvo en el cuadro deportivo independiente Medellín equipo que Jairo Moreno 1-4 1-4 contra la América de Cali señor Oscar todo empiezo usted porque fue el local pídale perdón a Farías perdón de qué no usted no es final es final pídale perdón perdón a nadie jugó bien jugó bien y planteó bien el partido hoy sí merece mi respeto el señor Farías lo aplaudió de la casa déjame hablar mire primero hay que decir que Medellín jugó el peor partido del semestre no el peor partido del local lo jugó Medellín el peor partido del semestre del local lo jugó Medellín porque peor fue contra millonarios horrible sí el peor fue contra millonarios pero del local el peor el peor este porque contra Caldas jugó muy bien porque le expulsaron la plata el peor no hay ni un solo jugador que se salve de lo que hizo ayer Medellín ni uno solo se salva ayer paupérrimo Medellín en todas las líneas la defensa horrible lo de Ortiz impresentable oigan Ortiz mal oigan Ortiz ¿Valdomero cuánto aterriza en la capital de Antioquia? Valdomero entra a caminar la cancha no ese jugador franquicia en Medellín el pelado y acá alemán y acá también tiene responsabilidad el profe Arias que lo admiro me parece buen tipo lo que quiera pero se equivocó en el planteamiento también no puede jugar con un folio Arizala extremos hermano pero el tema del arbitraje si me parece que es desviar la atención el profe Arias salió a echarle responsabilidad al árbitro Medellín no perdió por el árbitro pues tengo que decir esto o sea América lo ganó bien pero la marrulla después del 2-1 horrible quemaron tiempo cuatro camillas todos se lesionaban pareció el equipo Alexi García porque hay dos jugadas polémicas el fuera de juego está bien anulado el gol de Medellín y el de América el último pues sí parece fuera de lugar eso es muy fin pero a ver estamos discutiendo por lo que era el 2-3 bien anulado y lo que era el 4-1 eso es lo que salió a llorar Arias en la rueda de prensa no no Medellín no perdió por el árbitro pero sí hubo marrullería en la América que tenía con que ganarlo tranquilo sin tirarse al suelo todo el mundo todo el mundo lesionado cuatro camillas todo el mundo al suelo mi hermano Barrios fue y se comió uno le regalamos uno para que eso no y meten al papá de Michael y también les hace gol el primo toda la familia con lo que estaba con lo que estaba cuando ayer Ortiz Paolo el Paolo le ganaba ayer la que come barrios frente a Chaux la chica dos cosas dos cosas del Medellín Chaux no te salva ningún partido pregunta yo yo soy José Camilo pregunta pero no te parece no te parece que fue el mejor de la cancha del Medellín pues del Medellín Chaux pero Chaux no te salva pero Chaux fue la figura contra el Cali un partido de este campeonato cuando vuelve Chunga yo hablé con Chunga yo creo que en Liga no sé si creo que no escribieron creo que en Sudamericana lo podrían escribir para jugar en Sudamericana para la la segunda fase creo que ya es en mayo pues el partido de vuelta y Ortiz Ortiz ha tenido mejores peinados que partidos buenos en el Medellín es insólito este semestre es que hace las cosas del fútbol 10 peinados diferentes a usted no les pasa en sus ciudades a usted no les pasa en sus ciudades en sus equipos que a un jugador lo compran y baja el nivel claro Marco Pérez acá pasa todo el tiempo a Ortiz lo compraron y vea y el bajón impresionante y el semestre pasado era Beckenbauer eso jugaba partidos de 8 puntos normalmente al lado de Varela pero este semestre en lo de Ortiz la verdad y Medellín no se reforzó en la defensa bueno para cerrar tengo un dato tengo un dato para cerrar bueno dilo y después yo propongo el tema yo no he hablado con América calma ah bueno que hable Espinal lo dije esta mañana en el excelente programa que tenemos con Tito Puchetti y Ricardo Henao Calderón que si yo soy jugador del Medellín y el equipo está en un muy mal momento por marcador o por momento del partido yo miro al banco y yo quiero ver tranquilidad estos muchachos ven al banco y ven a un tipo agarrándose la cabeza como si tuviera que ir al baño y no hubiese baño como si se fuese a hacer ahí en los pantalones dolor ahí se agarra el estómago la cabeza aquí por un lado que tranquilidad le transmite un técnico así a los jugadores por Dios él vive en los partidos no pero lo vive pero cuál es la tranquilidad que transmite tiene que transmitir la tranquilidad liderazgo no no pasa eso pero bueno esta es una crítica que yo le hago a Arias y que en las ruedas de prensa le baje al humo que ya está excesivo eso es nocivo para la salud le va a dar cáncer a los periodistas en la ciudad de Medellín señor Espinal oiga eso es que este man qué pesado no bueno soy sobreviviente dos veces así que yo me lo he tomado con humor qué pena si alguien se ofendió señor Espinal América de Cali ganó 4 a 1 bueno América así como se le ha dado palo a Farías hay que reconocerle a Farías que esta vez planteó un partido inteligente desde el planteamiento lo ganó lo fue a buscar no se escondió un equipo ofensivo dejó a Cardona en el banco metió a López en el frente de ataque al lado de Holgado Holgado está haciendo goles tiene la chispa encendida Holgado y América como jugó podía dirigir vos y ganar y ganar y tampoco pues y la verdad se le ha dado algo a Farías hombre hay que darle palo ahora sí lo aplaudes apláudelo pero apláudelo la semana pasada no lo quisiste aplaudir apláudelo Espinal bien muy bien muy bien muy bien muy bien fue el que inició eso allá pero es muy bien muy bien es que sirvió en algo no y Michael Barrios volvió a ser el Michael Barrios que conocemos desde atrás desde atrás América América claro desde la zona de volantes Harold Rivera estuvo claro ayer hay que decirlo todo Harold Rivera muy bien sacando el equipo desde atrás a mí o sea a mí América ayer no me dio reparos tranquilo fue al Atanasio venció y enhorabuena sacó los tres puntos importantes porque si no le iban y también se le iban a Nacional saca el puntico negro de la América menos ayer Graterol no inspira confianza pero si sacó después una que era mucho más difícil lo vas a hacer a ver espérate lo vas a sentenciar por una jugada cuando ha sido el mejor de la América en toda la campaña dije ayer dije ayer porque ayer pero en una jugada todo el gol del goljaquero sí el gol del goljaquero y este Diego Moreno remató y la soltó o sea en el Medellín en el primer tiempo vieron que Graterol estaba inseguro y empezaron y intentaron rematar 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 hasta donde les dio porque ya salió un dos tiempos Medellín y salió a jugar Espinal ¿dónde quedan los Paz los Cardona los Adrián Ramos con este 4 a 1? no 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 yo creo que América este equipo no se puede tocar este equipo es el que tiene que mantener Parías como base para lo que viene equipo además que lo dijo en una rueda de prensa ¿no? ojo y no te sentencias Parías después de lo que de tu boca sale no te sentencias después porque él lo dijo equipo estamos buscando el equipo y cuando me dé no se va a tocar ojo con eso sí él rota bastante alemán pero este es el equipo este es el equipo que tienes que usar el resto del semestre que tienen que pedirle perdón a Parías todos pero ya lo he dicho 10 veces bájale también y háganlo porque la América se va a meter seguramente ah ojo Alemán metió la América ojo pero igual se le está reconociendo lo bueno ayer lo planteó muy bien Alemán Alemán está esperando que América venga a aplaudir a Parías ojo que lo tengo contra las cuerdas y Medellín y Medellín de Arias Medellín lo va a tener más difícil por el menos 12 el menos 12 es muy difícil y el sábado le gana Junior y una vez les digo bueno a los suplentes el Junior el Dado espera espera si aquí me ponen los suplentes eso se deja de llamar Junior ah yo no sabía no pero yo estoy haciendo una claridad para que la gente no se confundir Gamero aclaró que iba con suplentes contra Fortaleza yo estoy aclarando que van con suplentes contra la América de Cali porque es que tenemos cosas más importantes que la América la Libertadores juniors más importante John Juniors boys pero bueno imagínate voy a dar mi dato y después le pido a usted señor Pablo que por favor le dé al chat que mandara un saludo especial a un amigo mío en la ciudad de México el ranking histórico de la Libertadores parte 6 de puntos del 50 al 41 de los equipos que más puntos han ganado en la Libertadores nos muestra lo siguiente Alianza Lima 172 para encontrar a un colombiano encontramos a Millonarios en el puesto 45 con 185 puntos después en el 42 Independiente Santa Fe 198 puntos gracias muy bien el saludo que quiere alemán yo creo que no hacen puntos bueno alcancen alcancenos como el liga el saludo que quiere alemán que lea es de Camilo Cartagena que dice saludos Oscarito que la tiene bien hasta ahí bien inside bien inside bien inside bien adentro bien verdad bueno para cerrar Tobón hay que ir a la altura con Medellín el cuando es eso el miércoles jueves 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 no es la noche contra los siempre listos always ready ese equipo puede estar pasando momentos ahorita con la ese equipo todo no fue el que se le metieron al camerín y lo robaron y les tocó en bus ahorita con la yo renuncié porque no me pagaban el equipo están problemas económicos pasenme ese contacto necesito hablar por Instagram por Instagram levánteselo para primer todo ahí le dejo esa nota para la reportería cuando le toque están están calioís están calioís bueno mire dicen que al presidente le faltan varios tornillos el equipo no entrenó hoy pero igual no va a ser difícil es que 4000 metros sobre el nivel del mar creo que es algo inhumano si acá hablamos que la paz era difícil ahora ya y mire para datos de ustedes el primer equipo que ganó en un torno internacional de visitante en la altura fue Medellín ¿a quién? ¿y cuándo? al 12 de octubre en el 67 si no estoy mal fue el primer equipo que ganó en condición de visitante alemán me contó pero le haces una cosa con ese dato ¿qué hacemos? yo 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 si no aplaudimos mire yo no aplaudimos Pablo yo 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 si firmo yo si firmo el empate allá en el tú Oscar no en serio contra el equipo que lo roban alemán las puertas del vestuario pero son cuatro mil metros mire Arias Arias tiene que hacer lo que no hace tiene que jugar cortico compacto no salir a presionar alto ni que se le ocurra hacer eso pero la última vez que hizo eso llegó el gol de Vladimir y psicológicamente los destruyó no 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 tiene que cortico 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 y los que vayan saber que no van a volver y si vuelve van a volver reventados porque sepan que esos son los primeros cambios ya es complicado mira mira que en la altura últimamente hemos tenido buenas presentaciones yo me acuerdo ese equipo ese equipo en La Paz claro es más alto pero ese equipo no estuvo en el grupo del Deportivo Cali en La Paz se le hizo un muy buen partido Deportivo Cali pero es que no es La Paz no es La Paz son 500 metros yo sé yo sé yo sé yo no juegan ahí juegan más arriba es complicado allá Sporting Cristal se comió 6 sí Medellín es mejor que Sporting Cristal de hecho hay un video que vi ahora de creo que no sé si es CNN o un medio internacional que hizo una reportería de lo que es vivir allá y pues muestra las cosas inhumanas que es para la gente que no está cría allá de superar por eso te iba a preguntar Tom si en Medellín va a llevar tanque de oxígeno va a llegar el mismo día va a llegar antes ¿cómo va a ser? No, no Medellín va a llegar a otra ciudad que es que es más más al nivel del mar sí, una intermedia y el día del partido viaja a el alto que es la ciudad donde se va a jugar el compromiso ¿con taques de oxígeno o no sabes? Medellín desde la semana pasada estaba con alquilo unas cámaras hipermáricas 15 alquiló ya estaba trabajando con eso simulando la altura para entrenando para este partido y creo que allá en los camerinos de allá de los estadios creo que esas esas balas de oxígeno obviamente se van a llevar todo ese tema Sí, esas de Jorge Luis Pinto con la selección Colombia que no dieron un resultado Oiga, noticias rápidas Señor Noticias rápidas aquí dice Mauricio Agudelo gran compañero en la ciudad de Medellín que me responde en WhatsApp está con el señor Oscar Tobón finalmente Flavio Torres va a ser el técnico porque recuerden que estaba en dudas No, pero es que hace rato hace rato estaban dudas estaban dudas hace dos días había llegado y cuentan por ahí que el profesor Hubert Boder no estaría muy contento en Jaguars y pensaría dar el brinco No, pero con esas declaraciones esas declaraciones de Boder son para que lo echen de Jaguars o para que los jugadores no caminen Yo hablé yo hablé con Boder antes del partido contra Nacional y las cosas que me contó la verdad yo no creo no, no, si fue yo no creo que él termine el torneo no creo que él termine el torneo y por ahí hay unas malas lenguas que dicen que está se mete a Alianza exactamente pero bueno No, pero eso no tiene sentido No tiene sentido pero es fútbol es fútbol colombiano Muchísimas gracias al señor Cristian Pinzón Carlos Alemanos Cartol Felipe Espinal Soy Pablo Arenas esto fue Hablemos del Juego nos vemos el próximo lunes 7 de la noche Insulten más Insulten más Insulten más Necesitamos plata Gracias